Hola, ¿qué tal? Volvemos con un nuevo video, con una recomendación que me hizo una chica para el canal y me gustó mucho, estuvo muy interesante. Me dijo, porque en realidad la chica me hizo una pregunta, me dijo, me estoy armando mi primer equipo y quería que me aconsejes con una bandeja. Tuvimos una charla y después me tiró, estaría bueno que hagas un video aconsejando algunas bandejas que estén dentro de lo que se pueda pagar y algunas no. Así que nada, decidí hacer un video de estos, así que vamos con la intro y les muestro las bandejas. Bueno, me voy a quitar los anteojos, no porque me haya puesto lente de contacto, sino porque tengo un machete ahí donde están todos los nombres de las bandejas, porque si no, yo no tengo la capacidad de acordarme de todos los nombres y así lo leo de lejos y con los lentes solamente es para ver de cerca. Dicha la aclaración, vamos a arrancar con este video que va a ser bastante interesante para la gente que siempre me está preguntando, ¿qué bandeja me puedo comprar? Algo que no valga muy caro, algo que esté bien para empezar, algo que... Y bueno, entonces yo hago este video para que no cometan el error de comprar cosas que tal vez, que tal vez después no tengan ni reventa, ni les sirva, ni le puedan subir de calidad cambiándole la cápsula y la púa y como siempre digo, todas esas cosas. Así que vamos a arrancar por una bandejita que yo tengo, que la tengo allá, no la tengo acá, porque no la tengo en uso en este momento, porque me gusta ir rotándolas, que es como una bandeja muy linda para arrancar en esto del audio. Todo el mundo, la que ya conocemos todos la voy a dejar para después, que va a ser la segunda tanda. En esta tanda voy a mostrar lo posible bandejas japonesas de época, para que ustedes tengan una idea de lo que pueden llegar a buscar, como para empezar en esto del vinilo, que es muy lindo. La primera es la vieja y querida Sony PS111, una bandeja de calidad normalita, con un cuerpo de plástico, una base de plástico, unas buenas patas, porque las patas tienen una buena amortiguación, el plato sería su punto débil, porque el plato es de plástico, es a correa, y tiene un brazo S de estos normales. Yo no sé si llamarlo una desventaja, no tiene anti-skating, pero sinceramente creo que ni siquiera lo necesita. Es tan bueno el sistema que tiene de su simple brazo, que ni siquiera es necesario. Yo no tuve nunca un problema de anti-skating, ni escuché que un canal se escuche más fuerte que el otro, ni escuché que esto, ni escuché que la bandeja haga algo raro. Es una bandeja simple, se las voy a dejar acá para que la vean, que es la Sony PS111. Es una bandeja simple, una bandeja que cumple la función de bandeja, tiene su palantita para levantar adelante, tiene una tecla que si uno le da para abajo, levanta el brazo, se guarda y se apaga. Nada más, es fácil de mantener, solamente hay que cambiar la correa, echarle un chorrito de aceite y no tiene mucha más historia. Tiene un portacápsula de conexión universal. Esa es la primera y recontra recomendada como para arrancar y es una bandeja que la van a conseguir por no mucho dinero. No sé si decirlo en dólares porque no me voy a poner a hacer la transformación o no sé qué, pero acá en Argentina es una bandeja que la podés conseguir entre 40.000 y 70.000 pesos. Depende de qué cápsula y qué púa tenga y depende del delirio que tenga y que la venda también. Pero hasta 70.000 pesos se la puede pagar muy tranquilamente con una cápsula y la púa que estén en condiciones. Así que nada, esa es mi primera recomendación. La segunda recomendación que les voy a dar es esta que está acá, que es la Akai APB20. También una bandeja correa, una bandeja simple pero en muy linda construcción, robusta. Lo que tiene de bueno Akai es que en su mayoría el cuerpo de la bandeja es de madera con una especie de revestimiento que lo trae en varias de las gamas como la de la 307, la 306, la 206, que es una especie de revestimiento como una pintura que le hacen un revestimiento arriba de la madera que utilizan para hacer el sprint. Es una bandeja bastante, bastante robusta, que tiene un buen motor. Esa correa es muy silenciosa, muy sencilla. El punto más flojo de la bandeja puede ser que sea el brazo que tiene, porque es una especie de brazo recto que dobla al final, no el porta cápsulas, sino el mismo brazo hace como una pequeña dobleza al final y que tiene el sistema de... no tiene el sistema universal de portacápsulas. Tiene este como el de los que tienen brazo recto, que tiene la tuerquita arriba para sacarlo y los conectores en vez de ser macho son hembra. Es la única pega que puede llegar a tener pero siempre se consiguen esos portacápsulas porque ahora se consigue todo. Así que eso no le quita mérito a esta bandeja porque es una bandeja muy muy buena para empezar, no es muy cara y es muy eficiente y sobre todo es muy silenciosa. Son todas bandejas las que yo le estoy diciendo que yo tuve la suerte de probar. No me voy a poner a decirles, a mostrarles a la audiotécnica LP7 porque la verdad que no la probé y tampoco me le voy a decir de la Pioneer PL 590 porque ni la probé ni la voy a probar en la vida porque es más cara que... bueno, ya sabemos. Así que seguimos con la tercera que están más o menos todas en una gama ascendente las que les voy diciendo. La tercera es una bandeja que yo también tengo, que es esta que tengo acá atrás, no sé si se llega a ver, más o menos. Es una Rottel RP500 que les dejo la foto acá para que la vean bien. Una bandeja hermosa de aspecto, sencilla, semiautomática, es semiautomática al igual que la que había anterior, es semiautomática. El Rottel RP500 es a correa también, no es tracción directa, es a correa. Tiene un hermoso plato, pesadito. El cuerpo de la bandeja es de madera también, con un revestimiento muy lindo, simil como digamos una especie de cuerina, pero como de... una textura muy linda. Y en el frente tiene una hermosa chapa de... de aluminio bruñido, que queda muy lindo, con las siglas de la marca, y la goma que lleva arriba en el plato es muy bonita, muy lisa, y tiene solo un par de rayitas, no de estas que tienen 500 rayas, que se llenan de mugre y esto... No, es una bandeja que cumple muy bien la función, tiene un brazo recto, que ese brazo lo traen normalmente muchas Grundig, Fischer, alguna que otras Philips, alguna Kenwood... traen un brazo recto negro, que es muy lindo, tiene... pivotea muy bien, es muy blandito, tiene anti-skating, la anterior también, la calle anterior también, tiene anti-skating, y es una bandeja que funciona muy bien. Tiene un brazo recto con un porta cápsula, de estos que vienen inclinados de brazo recto, que... a ver si les puedo dejar acá una foto para que sepan cuál es también... y cumple la función perfectamente, es una bandeja semi-automática, termina, se levanta y se guarda, después para ponerla tenés la palanquita, si no sos de usarla manualmente, pones el disco, bajá la palanquita, funciona, termina y se levanta, se guarda y se apaga. Simple, linda, silenciosa, muy linda bandeja, y sobre todo no vale tanta plata. Rara, difícil de conseguir, si la conseguís, tampoco la conseguís a un montón de guita, pero es difícil de conseguir porque no hay muchas dando vueltas. Ahora vamos con la cuarta, que es la Pioneer PL 512, que esto es como un caballito de batalla, es un tanquecito, que es esta que les voy a dejar acá para que la vean. La Pioneer PL 512 es una bandeja también, si no me equivoco, de tracción a correa. Ahora, corríjanme, porque hay veces que, lo estuve leyendo, pero qué sé yo, se me va, no me puedo andar macheteando todo acá abajo, porque sería un quilombo bárbaro. Y tampoco tengo tiempo para prenderme todo durante una semana, para después decirles a ustedes sin ningún error. Si cometo algún error, no me critiquen, no me salten como algunos gansos que me dicen, eh, me recomiendas cosas y no saben ni lo que son. No, no, yo trato de recomendar cosas que sí las probé, ahora no me acuerdo, sinceramente creo que esta correa también, esta bandeja, la Pioneer PL 512, y es una bandeja muy linda, de construcción robusta, brazo S, portacápsula universal. Cuando digo esto, quiere decirle que le podés cambiar la cápsula de la púa, con lo que vos quieras, y también le podés cambiar cualquier portacápsula, porque cualquiera de estos universales le va. Y nada, es una bandeja que está muy bien construida, que suena muy bien, que en realidad no es la bandeja, sino lo que quiero decir es que no tiene vibraciones, sonido, ni cosas raras. Y es una bandeja dentro de todo de la línea Pioneer PL, bastante accesible. Así que esa sería otra de las bandejas que les recomiendo, una bandeja que cumple muy bien la función, es una bandeja muy bonita, y vamos a pasar ahora a la siguiente. La siguiente es otra bandeja que yo tengo, que es esta que tanto quiero, que es la Akai AP005, que también la voy a dejar acá, igual en una foto para que la vean, la Akai AP005, que es totalmente full automática. ¿Te puede gustar, no te puede gustar que sea full automática? Sinceramente a mí me encanta la bandeja, pero no me encanta mucho el sistema full automático, porque claro, vos pones el disco y le das a una palanca, levanta el brazo, se pone, funciona, termina el disco, levanta, se guarda y se apaga. Eso se llama full automática. Tiene también, para elegir, tres tamaños de vinilos, para el full automático, porque imagínense que si ustedes le dan al automático, o sea, la palanquita del automático, y le llegan a poner un simple, te cae la púa al principio del disco y te hace pelota la púa contra la goma del plato. Entonces se puede elegir entre las distintas medidas de discos con un selector que tiene, que es para discos de 12 pulgadas, de 7 pulgadas, y no me acuerdo las otras pulgadas cuántos son, pero se pueden elegir las tres. Si vas a poner un simple, lo pones en 7, y cuando hace tic, se pone en donde empieza el simple, sin tener que correr el riesgo de que caiga la púa en cualquier lado y te haga pelota. Es una bandeja hermosa, una construcción divina, frente de madera, por debajo es de plástico, de muy buena calidad. Bueno, yo le cambié las patas, tiene un brazo en ese, con un sistema de anti-skating muy, 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 genial, que es una pesita que se mueve por un costado, no tiene esto de la ruedita. Si vos lo sabés regular bien, es una bandeja que no jode para nada. A correa, con el plato escondido, no tiene el plato salido por afuera, sino lo tiene a ras de la bandeja, y eso es lo que le hace tan linda esta bandeja y tan codiciada por mucha gente. Creo que, no sé, en algún momento me decidí, dije, la voy a vender y después me termino arrepintiendo y quito el cartel y no la vendo nada, porque es hermosa. A mi mujer le encanta mucho esa bandeja, sobre todo porque fue la automática y como ella no se anima a poner el disco con la mano, aprieta la palanquita y ya está. Es genial. Así que esa es otra bandeja recomendable. Se consigue, está un poquito salada, porque es una bandeja que ya estamos hablando casi de 200.000 pesos, depende del delirio también de cada persona, podés conseguirla entre 180 y 250.000 pesos, depende de la púa también que tenga, que eso influye mucho a la hora del precio, porque imaginate que si te ponen una Pickering B15 que vale chirola contra una, viste, un ortofón blue y te la entregan con esa, nada, y te entrega igual la bandeja con un ortofón blue y te la entregan con eso te rompen la cabeza, porque vale más cara que la bandeja. Pero bueno, viste, hay gente que se desprende de las cosas como las tiene, entonces quiere recuperar la plata de las dos cosas y por eso la bandeja se encarece. Así que vamos a pasar a la que sigue, que es de la famosa y tan conocida marca Technics. No voy a nombrar la 1200 mk2, mk3, mk5, mk4, esta de DJ porque es una bandeja, sinceramente, muchachos, que muy pocos podemos darnos el gusto de comprarla porque vale mucha plata, no vale menos de mil dólares una usada y sinceramente no estamos dispuestos a desembolsar y el que la quiere desembolsar que se la compre porque es un caño, pero es muy de DJ. Ahora va a saltar alguno a decirme que tiene que ser DJ, bueno, que se yo, que me parece al pedo tener una bandeja de DJ para escuchar música en tu casa, nada más que eso. Después igual les voy a nombrar algunas que también tienen un sistema de pitch y de selector de velocidad de todo ese piripipi, que yo las tuve y sinceramente, bueno, terminé eligiendo las más comunes porque me terminaron dando mejor resultado a la hora de la escucha, que es lo que al fin y al cabo todos queremos escuchar y sin tanta vibración y tanto quilombo. La que les iba a decir es la Technics SL2, SLD2 y SLD3. Les dejo la foto de una de las dos, pero voy a comentar más o menos de las dos porque entre las dos la diferencia creo que es que una es semi-automática y la otra es totalmente automática. Esa es la diferencia que tienen y alguna que otra cosita más del pitch porque creo que es un poquito más regulable en una que la otra porque tiene como un selector más que la D3 que la D2. Alguna mejora que le hicieron, desde la D1, D2 y D3 fueron mejorando un poquito. Pero así todo, las tres son un tanque, la SLD2 es hermosa, tiene un hermoso brazo, los brazos Technics todos sabemos que van a dar muy buen resultado, el pivot que trae es genial porque es este redondo que se mueve así arriba del eje, no el que va enganchado del costado y funciona de maravilla. Y bueno, nada, no tengo mucho más que decir de una Technics de esas. Creo que ya estamos hablando, si no me equivoco, de una bandeja de tracción directa. Esto lo tendría que corroborar, no tengo cómo, pero bueno, bueno, si alguno lo sabe porque se me mezclan los papeles, no me acuerdo. A ver, lo voy a buscar, lo voy a buscar acá en vivo y en directo porque no quiero malinformarlos. Lo voy a buscar. Es direct drive, sí, tal cual como dije, es una bandeja direct drive, o sea que tiene el motor en el medio que hace girar la bandeja, no es a correa. Esas dos son ya bandejas más robustas, un poquito más caras, bandejas que son muy muy buenas, son para toda la vida, así que nada, SLD2 y SLD3 de Technics, creo que es una muy linda bandeja. Después vamos con una que a mí personalmente la he visto, la he probado y me ha encantado. No sé si me la voy a comprar porque no creo que saltando de esto a eso haya mucha diferencia, pero es una bandeja que es muy bonita y que es la Pioneer PL550. Esta que viene como con el cuerpo de madera y con incrustaciones, las demás cosas son todas de aluminio y traen un brazo bárbaro. Tiene la ventaja de que tiene el selector de altura del brazo también, por si vos pones una cápsula más alta, eso es bastante importante. Y no todas las bandejas lo tienen, pero bueno, es una bandeja que ya pasa a valer arriba de los 200.000 pesos y te diría que más también, bastante más también, depende del estado que la encuentren. Pero es una hermosa bandeja para tener y para quedárselas toda la vida. Todas estas bandejas que estoy nombrando ahora, inclusive con las que les voy a nombrar última, que tiene cuatro versiones, quiero que sepan que son bandejas más o menos, todas más o menos que están de los años 74 a los 80. O sea, son todas bandejas como quien dice, en estos momentos decimos vintage. Así que vamos con la última que les voy a nombrar de esta tanda, que es una Akai AP 307 Full, 307 Full, que tiene Quartz Lock, que es una parada de cuarzo. Ahora les voy a explicar bien qué significa esto, les voy a explicar las bondades de esa bandeja. La bandeja Akai AP 307, lo puedo decir muy bien porque yo esa bandeja la tuve y me parece una bandeja excelente. Muy pesada, cuerpo de madera, con el mismo revestimiento que había dicho antes de la Akai AP B20. Y un brazo muy bonito, un brazo sencillo dentro de todo, pero con una regulación de anti-skating que funciona muy bien. También es una bandeja de tracción directa, no es a correa, por supuesto, es tracción directa. Y tiene estroboscopio, bueno, la regulación de velocidades y la parada de cuarzo, que es el botoncito que uno lo aprieta. Y cuando uno aprieta el Quartz Lock, la bandeja se clava en los 33,33 y no se va de esa velocidad bajo ningún punto de vista. Cosa que puede suceder con otras bandejas que tienen Pitch, que puedan ir yéndose un poquito de velocidad, que normalmente suele pasar. Bueno, esta bandeja con este sistema, que creo que también, y no lo inventó Akai, creo que lo inventó Technics, si no me equivoco, con su bandeja esa 1200. Es un sistema genial para clavar la velocidad en donde vos querés y ahí se queda y de ahí no se mueve. Les digo que esta bandeja tiene cuatro versiones porque en realidad parte de la 206. Es Akai AP 206, Akai AP 206C, Akai AP 307 y Akai AP 307C. Diferencias, la 206 y la 306, la diferencia entre esas dos, porque las van a ver y las van a ver como muy iguales. La diferencia entre esas dos, las que vienen de la gama 206 y 306, es que la 206 no tiene parada de cuarzo y la 306 sí. Y ninguna de las dos es automática, son semi-automáticas. Eso es una cosa a tener en cuenta. Y de la 207 y la 307 es que las dos son full automática y las dos tienen parada de cuarzo. Esas son las diferencias entre ellas. Espero que haya quedado claro. La 307 es totalmente superior. Creo que la 207 no tiene parada de cuarzo. La 307 sí, pero lo que sí son las dos full automática. La diferencia de las 6 y las 7 es que unas son semi-automáticas y las otras full automáticas. Esa es la diferencia que tienen ese tipo de bandejas. Terminamos con las bandejas japonesas y vamos a arrancar con el tema de las bandejas un poquitito más modernas. Me voy a tomar un matecito para que no me pique la tráquea. Después de hablar tanto, a mí se me arruga esto y se me empieza a notar la teta, se me levanta la cosa. Pero bueno, vamos a arrancar con algo que yo les puedo recomendar o no. Vamos a arrancar con la tan polémica audio técnica AT-LP60 que viene en su versión X y su versión BTE. Creo que es así. No le presto mucha atención yo a eso sinceramente porque es una bandeja que ya lo dije 350.000 veces. Que a mí personalmente no me gusta y me parece tirar la plata a comprar una bandeja de esa. Y les voy a explicar por qué y espero que no se me enoje nadie y que no me empiecen a putear como me putean muchas veces. La audio técnica AT-LP60 es una especie de bandeja moderna, por supuesto. De linda construcción, bonita. Es muy agradable de ver, a la vista, todo. Pero el problema que tiene esa bandeja es que tiene un brazo recto con un portacápsula que no se puede cambiar. Y viene por defecto de fábrica con la púa de audio técnica la 3600. Creo que se llama, no me acuerdo de la sigla anterior, pero seguro que es AT porque siempre es AT de audio técnica, ¿no? Bueno, la 3600, que es una púa cónica y que, la verdad, la púa funciona muy bien. El único problema es que esa púa funciona muy bien también en menos peso. Y la bandeja viene seteada con 3 gramos ya de fábrica y no se puede modificar. Entonces vos estás pasando 3 gramos de una púa cónica a un disco que no necesita ser reproducido con 3 gramos de peso. Y sobre todo no tiene anti-skating esa bandeja. No viene pre-seteado un anti-skating de esa bandeja. Entonces es una bandeja que funciona tirada de los pelos. Es una bandeja más bien para ir arruinando lentamente tus vinilos. Si la querés comprar para empezar, te recomiendo más vale la Aigua 580, que es de la que se han copiado este modelo, digamos, francamente, porque la Aigua es mucho más vieja. Y la Aigua sí viene bien seteado el brazo, a pesar de que tampoco se le puede cambiar el portacápsula. Pero al menos viene bien seteado su parte anti-skating y el peso no es tan exagerado como la de esta. Y funciona bastante mejor. Y la podés conseguir por menos de la mitad del precio porque te las tiran por la cabeza. A lo que yo iba antes, que no tienen poder de reventa, son bandejas que no las quiere mucha gente y valen chirolas. Y es lo mismo que le va a pasar a la gente que después quiera vender su ATL P60, la van a tener que vender por 2 pesos con 50. No creo que sea una linda bandeja para arrancar. Yo apuntaría a las de las japonesas que dije antes, a las tres primeras que les nombré. La Sony, la Akai y la Rottel. Para mí le pasan el trapo y por la mitad de la plata la podés comprar. Porque hoy una audiotécnica de esas vale 200 dólares acá en Argentina. Y no me parece muy barato para una bandeja bastante mediocre. Esa es mi explicación de esa bandeja, espero no se vaya a enojar nadie. La segunda, bueno, también la archiconocida audiotécnica ATL P120 USB. Cabe aclarar que estos dos modelos, y las dos las dejé acá, la anterior no señalé con el dedito. Pero es lo mismo, igual la foto la iba a poner. Pero lo que quiero decir con estas dos bandejas, la única ventaja que tenemos también es que traen un pre de fono incorporado. Que en el caso que no tengamos un equipo donde reproducirlas, podemos comprar unos baflecitos activos. Que me parecen otro gastadero de plata al pedo. Pero que bueno, que la gente que le gusta y no tiene espacio y vive en un departamentito de buen ambiente. Y dicen, yo quiero escuchar unos disquitos con un sonido medianamente agradable. Se pueden comprar unos baflecitos activos. No digo marcas porque hay un montón. Y los más conocidos que ya sabemos todos a mí no me gustan. Que son esos que están ahí y me parecen una cagada. Pero bueno, lo que pueden hacer es con esta bandeja, sí, es ponerla en línea y enchufarlo en vez de en fono. La ponen en línea, el selector, y la enchufan a unos baflecitos activos que ya vienen preamplificados. Y pueden escuchar música y jugar a poner unos discos muy bien. Y escuchar un poquito de música a la noche descansando después de trabajar. Después de haber venido a la oficina y tirarse en su buen ambiente. Eso es para lo que más o menos están pensando ese tipo de bandeja. Después la audio técnica ATL-P120 USB es una bandeja un poco más pro que la primera. Ahí ya tiene un portacápsula universal. Vos ya podés jugar de cambiarle la cápsula a la púa, ponerle otra que te guste más. Creo que de fábrica ya trae la verde de audio técnica que es elíptica y va muy bien. No es de lo mejor pero va muy bien. Y después vos se la podés cambiar, ir creciendo en el setup y decir, bueno, mirá, le voy a poner una micro liner y le cambiá la púa. Y la púa sola porque la cápsula acepta todas las cubas de esa gama. Entonces es una de las buenas ventajas que tiene esa bandeja. Sinceramente a mí mucho no me gusta. Es una bandeja que yo la escuché, la he probado y no me gusta, no me convence. Es muy ruidosa. Transmite demasiado ruido a los discos. Es más bien para estilo DJ pero sin ser estilo DJ. Porque no llega a tener la calidad para ser una bandeja DJ. Entonces es una bandeja que si yo la pongo en la balanza por la plata que vale, tampoco me la compraría. Pero hay mucha gente que la tiene y está conforme y yo no soy el dueño de la verdad, como siempre digo. Pero mi consejo es, antes que comprarme eso, volvemos para arriba. Y a ese nivel de plata ya podemos ir a una Pioneer PL 512 que le nombré anteriormente. Que para mí le pasa el trapo a cualquiera de estas que vienen ahora. Sí, en estas tengo dos recomendaciones que pueden ser muy interesantes. Y acá me van a decir, ay pero a mí no me gusta. Ay pero es una porquería, parece una tablita con un platito dando vuelta. Bueno, estas son las famosas audio técnicas AT-LPW30-TK, que supongo que sea AT-QUIERO. Y la audio técnicas AT-LPW40-RPM. O PM, PRM, perdón, leí mal. ¿Diferencias? Bueno, las diferencias es que la AT-LPW30, no sé por qué la hicieron con ese color de madera tan fulero. Que parece como una madera de pino garnizada. Y no es muy lindo el color, no es muy agradable. Y tiene el brazo de aluminio. Tiene por defecto la cápsula esta audio técnica que todos conocemos que se le pueden cambiar todas las púas. Pero viene con la púa más barata que es la azul, que es cónica. Eso, de ahí el precio que es más barata que la 40. Que la 40 es lo mismo, pero con una madera con un color un poquito más bonito. No sé si es nogal o no sé si... Pero es una madera más marroncita, no tan amarillita. Más linda. Las dos son con tracción a correa. Las dos traen el mismo motor. Las dos traen el mismo sistema. Solo que una tiene brazo de aluminio. Y la 40 tiene brazo de fibra de carbono. Que eso le suma un plus, porque es un muy lindo brazo. Y no traen más que eso. Son bandejas para poner un disco. Ponerla a funcionar. Escucharse el disco entero. Levantarlo y guardarlo. Porque ni siquiera tienen autorretorno. Pero son bandejas totalmente audiófilas. Copiadas de otras marcas. No lo sé. Porque no sé quién inventó primero ese sistema. Pero Project, que es una marca austríaca. Que fabrica bandejas muy, muy minimalistas. Yo tuve una. La Project Essential. Y me pareció una bandeja que al principio no me gustaba. Como todos los que van a decir, esa madera no me gusta. Y resulta que después me arrepentí de venderla. Porque funcionaba mejor que todas estas que tengo acá. Simplemente por el hecho de que no producía una vibración. Vieron que cuando en la parte muerta del disco, o sea, entre tema y tema, en ese espacio muerto que hay, normalmente en algunas bandejas se escucha ese rumble de la púa apoyando y de la vibración del motor. Porque eso siempre, en casi todas las bandejas se escucha un poquito. En algunas se escucha un montón. En algunas se escucha un poquito. Bueno, en esas no se escucha nada. Pero nada, créanme que nada. Entonces, mi recomendación de estas cuatro últimas son las dos últimas. Si no te alcanza para la W40, te compras la W30 y después le cambias la púa con el futuro. No sé si el brazo de fibra de carbono al lado del otro hará una diferencia abismal. Y si no te gusta el color, cazás una de esas más, que tiene cuatro boludeces para sacarle. Cazás una de las dos, la pintada de negra y te queda divina. Con un Rustorium y queda bárbaro. Le paso y le tiré el chivo al Rustorium. Así que nada. Estas son las recomendaciones que yo les puedo dar de las bandejas que yo he probado. He probado muchas más. Tampoco les voy a hacer un video con 600.000 bandejas. Ya nombré también la Project y me pareció una buena bandeja. También he probado alguna que otra Torrents de estas más modernas. Y sinceramente, por lo que valen, no me convencieron. Porque valen demasiado caras. Entonces, nada. Ni siquiera las puse en esto porque no me pareció una bandeja para recomendar. Jamás caigan en el error de comprar una Stanton de estas que tienen el bracito corto. Porque jamás la van a poner, la van a poder calibrar. Por favor, no me acuerdo cómo se llama esa bandeja. Pero no caigan en comprarla. Igual de todos modos, la voy a buscar y la voy a dejar la foto acá para que la vean. Esa se llama la Incomprable. Por favor, se los pido. Así que nada, muchachos y muchachas. Esto fue todo por este video. Espero que haya sido interesante. Espero que les sirva a todos los que se quieren armar un equipo. Espero que mis consejos sean tomados como consejos y no como la gran verdad de todo. Que no quiere decir que porque yo les diga esto, tienen que salir a comprar la bandeja que yo les diga. Bueno, también pueden experimentar y jugárselas ustedes si tienen bolas y decirme voy y me compro esta porque se me encanta la pelota. Y después te clavás. Y ni importa, porque así se aprende. Yo me clavó un montón de veces y me saqué las ganas con cosas que no me tenía que haber sacado las ganas tal vez. Pero así es como uno puede aprender y después ir aconsejando a los demás. Fue un video bastante interesante dentro de lo que yo puedo ofrecer. Así que nada, nos vemos en el próximo video y espero que les haya gustado chingüengüencha. Lo único, si les gustó el video, como siempre, no se olviden de darle like. Porque últimamente veo que no le ponen like a los videos. No sé si es que no les gusta o que son unos bajos que no quieren apretar. Pero denle like al suscribirse y a la campanita. Que con eso a mí me ayudan un montón. Nada más, viste. Ni cafecito, ni tecito, ni matecito, ni OnlyFans, ni nada de eso. Solamente like, 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 like. Porque cuanto más like tiene el video, el algoritmo me lo posiciona mejor. Lo ve más gente y yo puedo seguir haciendo esto. Y me motiva a hacerlo. Porque si no me motiva, al final no voy a hacer más nada y va a quedar como en la nada la cosa. Y todo el esfuerzo que yo hago, porque para mí es un esfuerzo. Porque sinceramente yo, tener que trabajar y después venir y estar pensando en armar un video. En hacer esto. Por eso hago muchos videos en vivo también. Me lleva tiempo, viste. No es tan fácil. Hay que sentarse, viste. Estudiar un poquito lo que vas a decir. Porque tampoco es cuestión de decir cualquier boludez. Por eso a veces me equivoco. Porque no tengo tiempo de estudiarlo tanto. Así que nada, ahora sí, los dejo. Espero que tengan un lindo día. Y como siempre, corten.